Regresamos con más información y también entrevistas en esta mañana, son las 8 de la mañana, 26 minutos. Mediante decreto ejecutivo 317, el presidente de la República, Daniel Novoa, dispuso la condonación de créditos coactivos de Ban Ecuador de hasta 5 mil dólares. Saludamos de forma telemática al ingeniero Francisco Miño, quien es presidente del directorio de Ban Ecuador, a quien le preguntamos y también le damos los buenos días. Ingeniero, ¿qué le va a significar a la banca pública, en este caso a Ban Ecuador, y cuál será el impacto de esta condonación de deudas de hasta 5 mil dólares? Hola a todos, buen día. Gracias por la gentil invitación. Primero contarles que este es parte de un programa que se activa con el decreto del presidente Novoa de apoyar a la gente que cree en el país, a la gente que ha emprendido en el país, de la gente que ha invertido en el país. Este es un programa de apoyo financiero que tiene dos fases. Una primera fase es la que se activa con el decreto que usted menciona, que es básicamente la condonación de deudas que están en nuestra área coactiva menores a 5 mil dólares. Este es un proceso automático, simplemente estamos cuadrando temas operativos y esas operaciones serán dadas de baja de nuestro sistema. Y la segunda parte es un refinanciamiento de nuestras operaciones que están dentro del área coactiva mayores a 5 mil y también dentro de nuestra cartera comercial. Con esto obviamente buscamos reducir la mora, enfocar los recursos del banco en procesos de mayor impacto y prevenir ejecuciones en las áreas de coactiva. Ingeniero, entonces esto ya se venía hablando con el Ejecutivo. ¿Ustedes no lo han recibido entonces quizás con rechazo? ¿O quizás también fue sorpresa para ustedes el anuncio del decreto ejecutivo? No, 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 de ninguna forma. Esto tiene un hito que es la aprobación de la ley de fomento al turismo y empleo que tiene una parte que se llama alivio financiero. En esta ley establece que las operaciones dentro de la cartera normal serán refinanciadas y que las operaciones dentro de la cartera de coactiva de la banca pública también serán refinanciadas. Y nos permite tener un reglamento propio interno de cada banca. Entonces esto ya se venía trabajando, estábamos haciendo los cálculos, los números para dar una respuesta técnica a este tema. Ahora, en el 2022, hace dos años ya se condonaron deudas precisamente para quienes tenían ya asimismo deudas y coactivas de hasta 3 mil dólares. Y en ese momento le significó al Estado 58 millones de dólares. Ahora, con un incremento de 5 mil dólares de esta condonación de deudas, ¿cuál será el impacto económico para el país? El decreto anterior que usted menciona, en efecto, eran operaciones de menos de 3 mil dólares que estaban dentro de la cartera normal y dentro de la coactiva. El monto de la cartera era, como usted menciona, 58 millones de dólares porque se expandía no solo a la cartera coactiva, sino a toda la cartera comercial. Ahora, lo que propusimos y lo que el presidente aprobó es tener una condonación únicamente de las operaciones que están dentro de la operación de coactiva. Esto nos toma un impacto de aproximadamente 18 millones de dólares. Hay que entender que la posición del banco también es una posición, obviamente, de liquidez, pero es una posición de estructura un poco complicada porque venimos arrastrando pérdidas los últimos cuatro años. Y asumir una condonación más grande es un tema antitécnico que le puede llevar al banco a tener problemas de su flujo de caja. Con esta condonación de 18 millones garantizamos la liquidez del banco, garantizamos el patrimonio y garantizamos que los ahorros de nuestros depositantes estén donde tienen que estar. En la red social X, el presidente Novoa menciona que las deudas que entrarán en este proceso datan desde el 2016, pero si ya hubo ya una condonación en el 2022, ¿estas personas que entran en este proceso son personas rezagadas con estas deudas? ¿O cómo fue manejado en su momento en el 2022? Porque esto data desde el 2016, dice el presidente de la República. Sí, es un tema que no entendemos cómo pasó. Son operaciones que están rezagadas seguramente porque tenían procesos de coactiva y tenían algún tema sobre medidas cautelares. Pero en efecto, existen deudas que provienen del 2016 y que han tenido, que están en coactiva, que tienen juicios, que siguen generando gasto administrativo, que siguen generando gasto legal. El banco gasta aproximadamente un millón y medio de dólares solamente en su equipo interno de abogados en nuestra área de coactiva, adicional a todo el equipo externo que son abogados contratados para estos procesos. Entonces, mantener deudas muy pequeñas que no se van a cobrar con un costo administrativo es realmente una pérdida para el banco. Esta es parte del análisis que hemos hecho para pedirle al presidente que tome esta decisión. Ingeniero Miño, al cierre de junio del 2023, el 25% de la cartera de crédito de Ban Ecuador estaba ya en mora, esto el año pasado. En ese mismo año, el Fondo Monetario Internacional alertó sobre el daño que se provoca a los bancos públicos. Entonces, si ya conocemos qué piensan los organismos multilaterales, en este caso de materia económica como el FMI, ¿por qué entonces insistir en esta fórmula de condonación de deudas, Ingeniero Miño? Primero, es una cartera que está provisionada, es decir, el impacto real al banco es muy pequeño. El único impacto que podemos tener es una esperanza de cobro de esta cartera que está provisionada y es una expectativa muy baja de cobro. La expectativa muy baja en relación al costo operativo o administrativo que tenemos no compensa mantener estas operaciones en nuestra cartera. Entonces, les hemos explicado, ahora tenemos una cercanía importante con toda la cooperación, con los multilaterales y les hemos explicado a todos que este es un proceso técnico, que esta condonación obedece a operaciones que están provisionadas en ejercicios anteriores en el banco. Ingeniero Miño, usted mencionó de que esta condonación va a ser de forma automática. ¿Cuál va a ser el proceso para que los deudores tengan conocimiento de qué entran dentro de este rango de condonación de deudas? Bueno, estamos trabajando en un reglamento interno estos días, precisamente para manejar la operatividad del tema. Estamos cuadrando los números porque esta condonación o esta perdón de deudas tiene una fecha de valor que es del día del decreto, es decir, ayer. Una vez que tengamos esos datos reales, eso transmitimos a nuestras oficinas. También tenemos un sistema de mensajería por mensajes de texto para nuestros clientes que están afiliados a nuestra banca, a nuestra banca web. Y obviamente tenemos nuestras 130 agencias a disposición para que nuestros clientes se informen, vayan al banco y entiendan cómo funciona el proceso. En realidad, esta primera fase es un proceso casi que automático, simplemente el banco da de baja esa cartera. Ya no se reporta a los organismos de crédito esta deuda de las personas que son beneficiadas en esta condonación. Ingeniero, ¿qué pasa si, le pongo un ejemplo, si una persona determinada entra dentro de esta condonación de deudas y luego de un tiempo decide acceder a un crédito para un emprendimiento, ¿se les va a otorgar un nuevo crédito o no? Esta condonación obedece a circunstancias externas a nuestros clientes. Es decir, entendemos y el presidente entiende perfectamente bien que ha habido una crisis de seguridad, ha habido una crisis climática, ha habido contracciones en mercados internacionales. Y esta, obviamente, nuestros clientes perdieron la capacidad o la fuente de pago. Bajo esta circunstancia, cualquier otro análisis que hagamos de los clientes está sujeto, obviamente, a sus nuevas circunstancias. Es decir, cualquiera de estos beneficiarios puede acercarse nuevamente al banco, presentarnos su plan de negocio, su idea, lo que necesiten hacer. El banco, obviamente, se toma la libertad de analizarlo, pero, pero, y de decidirse o no. No estamos condenando a nuestros clientes. Es decir, entendemos que esta condonación obedece a circunstancias que ellos no las pudieron manejar. ¿Cuántos afiliados tienen actualmente en Ban Ecuador? En nuestra cartella de crédito tenemos 300, aproximadamente 350 mil clientes, más de unos 100 mil clientes que tenemos de depositantes. Estamos hablando de, por lo menos, 450 mil clientes que son, digamos, son parte del banco. Recuerde que el banco es un banco muy tradicional. Ban Ecuador es un banco que está en casi todas las ciudades, en casi todas las capitales, y estamos en cada ciudad, en la plaza central de cada ciudad. Es un banco histórico, es un banco que normalmente la gente lo tiene en su mente, y eso nos ayuda muchísimo. La gente confía mucho en el banco, y creo que estamos dando respuestas técnicas a esa gente. Ingeniero, acceder a un crédito, tanto para pymes o de manera personal, es muy factible, no es el proceso como tal, no es muy complicado. ¿Acceder a un crédito con ustedes? Le tendría que decir que sí, pero es un proceso que el banco en el momento está en un proceso de cambio tecnológico. Digamos, la originación de crédito ahora en el banco es un proceso muy tradicional, es decir, el cliente tiene que ir con sus formularios, tiene que llenar, entregar a su oficina su carpeta. Es un proceso que ya, en realidad, en la banca actual casi que no se usa, y eso nos atrasa en los procesos. Eso tenemos que reconocer. No somos un banco tan eficiente en, digamos, en la oportunidad del crédito, pero estamos trabajando. Hemos conseguido un préstamo de un cooperante internacional para cambiar todo nuestro sistema informático, y esa parte tiene que ver con la originación. La intermediación financiera es un proceso de originación. Si uno origina mal, en realidad, finalmente termina perdiendo el dinero. Y precisamente eso, estamos trabajando en un proceso automático de originación para que la originación ya sea vía web, vía una aplicación, que la gente pueda acceder más rápido, y que tengamos una central de proceso de crédito con más tecnología. Esto calculo que estará listo hasta finales de año, y estamos seguros que podemos ofrecer mejores tiempos de respuesta para nuestros clientes. Ingeniero, gracias por habernos acompañado en esta mañana. Muchísimas gracias. Un saludo. De igual forma para usted. Este fue el diálogo junto al ingeniero Francisco Miño, quien es presidente del directorio de Ban Ecuador. ¡Gracias!